Música 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 Yo dije que no, pues que se queda acá abajo Pero pues Ya sabes como se enoja la ruca Música 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 Pero como ves Bracon Sus recursos son escasos Música 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 Yo creo que lo salvó, que lo aguanté, es que era lejos No Ya te compré la paleta, casa de coca Ya, chingala su madre Eh, en 318 bro Esto ya se Ya lo vi Ya, ya lo vi Adiós Ay, si Ay, chingapanzo, me de la misma culera Adiós Adiós Hola, gatito, dracon, saluda a mi gatito Véngase pa'ca No 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 ¡Tracalame, tracalame! ¡Andale, pinche chiamarco! ¡Ostilo avistado! ¡A unos 170 metros! ¡Andale, bato! ¿No viste el wey que estaba aquí? ¡Hay otro wey acá abajo! ¡Hijo de su puta madre! ¡Me da la madre! ¡Adiós! ¿Dónde estás? Perdimos el control del Sector Bravo ¡Nuestras tropas están avanzando a Bravo 1! ¡Gracias! ¡Tu meta puta mi hijo! ¡A verga, no lo veo! ¿Si puedes o no? Porque te voy a tirar... ¡Es que quise tomar un break! ¿Sabes? ¡Infantería enemiga por allá! ¡Dalele foto para no dejarme al verga! ¡No lo veo! ¿Está arriba? ¿Dónde está wey? ¡Sí, acá! ¡No lo veo! ¡No lo veo! ¡Es gata! ¡Hostil avistado! ¡A unos 200 metros! ¡Llegate! ¡Llegate! ¡Ándale wey! ¡Buenas muerte! ¡Buenas muerte! ¡Qué buena muerte! ¡Este chébravito cabrón! ¡No! ¡Pues sí! ¡Pero! ¡Me están trafalqueando! ¡Mira! ¡Los rusos atacan uno de nuestros objetivos! ¡Ahí está! ¡Tanto lo hiciste de pedo! ¡Facita! ¡Esta. Y recuerda suscribirte, dale like y activar la campanita de notificaciones para ver mas vídeo como este... ¡Nos vemos hasta la próxima y Férices Juegos! Chau.